Juntos, juntos, si, si. A huevo. Juntos, amor para dos. Ahora soy una vieja, digo, una mujer. La propia, yo soy un tío. Ah, yo no soy yo, ¿qué? Uh, arco. Se ha metido en la casita, eh. Chuyo, chuyo, chuyo. Wow, ayuda, ayuda, ayuda. No me dejaron subir. No puedo subir. Le falta un tiro, le falta un tiro. Bueno, gira, gira, gira. Ahí sigue. Bueno. Me quedé sin balas. Uh, full auto. Me sorprendes. ¿Por qué? No, porque como no lleves hurgador lo vas a pasar mal. Te echo. Espérame, tengo... No, no tengo. Tengo que aprender de todo uno. Ay, perdón. Necesito un momento. El primer nivel de hurgador lo necesitas, sí o sí. Espérame, salgamos. Porque es que si no eso se come las balas. Y así, ya. Van pa'l otro lado. Sí, por aquí no hay ninguno. Sí, no tengo hurgador. No. Racista, racista no un poco. Je, vino chincón. Ah, me quedé sin munición. Ah, no mames. Te dije que luego me ha pasado mal. No, de hecho, no me quedé sin munición. No recargo. No te curan la madre que lo ha traído. Odio cuando hacen eso. Prefieren antes de ejecutarle el suelo que revivir, tío. ¿Qué no supone que dan más partes? Se supone. Tengo un fabricante uno. Me aliviana bastante. Se supone que tienen que salir. Sí, mira, este tío los tiene. Cuidado por ahí arriba. Ojalá no salgan por aquí. De cuervo, acabo de morir. Aquí hay tres. Un uniformado. Un uniformado. Un uniformado. Un uniformado. Un uniformado. De acuerdo. No tengo niuna buena pinta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Te vi! ¡Me he quitado hoy! ¡Menos mal! ¡Corre! Ya pensaba que me iba a quedar con esta aquí solo No, vemos que aparecimos por aquí, pero si se pasan delante Este tiene uno ahí delante Ah, aquí tengo uno ¡Fade! ¡Fade! ¡Delante! Se supone que hay una bomba ahí, ¿eh? Se supone que hay una bomba, si no la han destruido ¡Nope! ¡Casi! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Ah! Caímos todos ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Mi bomba! ¡Mi bomba os mato! Eso pensé Bueno, uno lo mató, creo Y el otro lo explotó, ¿no? Ya no sé qué pasó ¿Dónde se más? Ya no me dan nada las cajitas Mantente alerta Ya no me dan nada las cajitas Ok, voy a suponer que están todos arriba Voy a suponer que están todos arriba Te tengo ¡No! 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 ¿Para qué mierda? ¿Para qué mierda? ¿Para qué mierda? ¿Vienes arrastrándote hacia mí? ¿Para qué mierda? ¿Vienes arrastrándose? ¿Se te van a matar con él? Ya se fue claro ¿A qué vas a venir? Típico Y yo abajo, solito No seas tan solito, aquí estoy yo Hay uno con armadura aquí en esta caja, eh Justamente, ese que... Lo tengo, lo tengo Ocupamelo y lo dagueo Otro, otro Tiene un tiro, eh, tiene un tiro Buena Espera, espera, espera Buena, buena, te protege el árbol Mientras que no lance nada Y este tío nos cubra Oh, Molly, 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 Molly Oh, fuck, retro Eso es, retro, pero Venga No Agarrame, giro, giro Otras de ti, creo, bien otro ¿Qué fue eso? Dime, una bomba y un tiro No me dejaron ni reaccionar, tío Ok, vamos con todo ya Ok, ¿dónde estarán esas colegas? Ah, aquí están Otra, hit Bien, lo tengo Bien, lo tengo Me sacó el solito del grupo Aguanta Se pone bueno Ah, están heridos Creo Estos piñatazos Estos piñatazos, viste Si, por culpa de ellos nos van a matar Mantente alerta Un minuto Termine, salgamos Bien, lo tengo Atento A la verga A la mames, eh Corre Viene, viene Gracias Atrápelos Un cazador Atentos A huevo Un rezagado Atentos Buenísima Hay otro por ahí Cuidado Un rezagado Un cazador Necesito medicamentos Cúbreme Tacha Uno Cúbreme a uno Cayó No sé No sé qué pasó aquí Pero se pone bueno Bien, lo tengo Aparecieron todos arriba Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para la derecha Todavía nos pueden ver Cúbreme a una de mis partes Porque tengo bastantes tiradas Cúbreme Cúbreme Bien, lo tengo Cúbreme Cúbreme Termine, salgamos Fue el otro Fue el otro Creo Dejamos partes Dejamos cosas Cuidado Un rifle Ya me delaté Bomba lista Atención No, no Sal, sal de ahí Sal de ahí Un cazador Atento Son dos Son dos Quedan dos Son dos Están dos Están dos Estoy unida Atentos Un cazador Uh, te volé el casco Wey Unf Ya, te volé el casco Attento El casco ¡Un resagado! ¡Me derrotaron! ¡Retírense y salve! ¡Ah, huevo! ¡Cállate, pendejo! Bueno, chica de su madre, piches mocosos ¡Bien! ¡Bien!